El mecanismo de búsqueda es una herramienta que se activa para ubicar a las personas que se presumen como desaparecidas. Su objetivo es que las autoridades ordenen en forma inmediata todas las diligencias necesarias tendientes a una localización. En ese caso nosotros lo que hacemos es activar un mecanismo de búsqueda, digamos que inmediato, urgente, y lo que tiene que hacer siempre el ciudadano que tiene ya sea un familiar, un amigo, un conocido desaparecido, es comunicarse directamente con las líneas de la personería municipal o con cualquiera de las autoridades, ya sea la Policía Nacional, el Comando de Estación o a través de la Secretaría de Gobierno. La ruta se activa a través del Ministerio Público, a través de la personería, y lo que hacemos siempre es solicitar como una información básica o la última información que se tuvo de la persona al momento de que desapareció para efectos de poder oficiar a las entidades competentes. Es importante saber que no necesariamente hay que esperar un tiempo determinado para solicitar el mecanismo. Según las circunstancias del caso, podrá determinarse si es urgente la activación. Y como sabemos, pues el tema de los menores de edad, pues sus derechos tienen prevalencia en nuestro ordenamiento jurídico, entonces esas rutas son de activación inmediata, siempre son urgentes, nunca se cuenta, digamos que un número de horas determinado. Si se reporta un niño o niña adolescente que esté desaparecido, de manera inmediata se inicia entonces con las labores de búsqueda por las entidades competentes. Cada caso es muy particular. Puede que la última noticia de la persona es que haya sido visto salir de un bar, o por ejemplo fue que la última noticia lo vieron que lo montaron en un carro, digamos que de manera brusca y se lo llevaron. Entonces eso varía bastante siempre de cada versión. Y con base en eso es que se activa el mecanismo y con base en la información que nos suministren es que se mira entonces a qué cantidad de entidades, digamos que se envía este informe o esta activación del mecanismo. Obviamente hay unas instituciones básicas a las que se les envía la activación del mecanismo, como es Policía Nacional, Secretaría de Gobierno, el enlace de víctimas, pero si de pronto la información que nos llega es que se vio salir al ciudadano del municipio, entonces ya se expande un poco más el mecanismo. Cuando el mecanismo de búsqueda urgente permita dar con el paradero de la persona y ésta deba ser liberada por la autoridad, si es necesario, dicha liberación deberá producirse en presencia de un familiar, el agente del Ministerio Público o del representante legal de la víctima.